En entrevista con El Universal, Evo Morales asegura no arrepentirse de haber buscado tener un cuarto mandato, pues dice que esperaba gobernar 20 años, hasta 2025. Hasta 2025, que es el bicentenario de Bolivia, porque Bolivia se ha fundado en 1825, a 2025 son exactamente 200 años. Esa es la idea de una Bolivia con desarrollo, con igualdad social, con integración, fundamentalmente con temas de industrialización. Asilado en México desde el martes pasado, Morales considera que no fueron la protesta social ni los señalamientos de irregularidades electorales los que originaron su salida de la presidencia y del país, sino una confabulación para orquestar un golpe de Estado fincado en el racismo. Después de 13 años, casi 14 años, ganamos en la primera vuelta. La derecha me lo roba el trío. Y aquí hay algo parecido, que lo vengo por primera vez a un medio de comunicación. En mi primera candidatura de la presidencia, en el 2002, no he perdido, me lo han robado. Esta última candidatura, tampoco he perdido, me lo han robado y ganamos en la primera vuelta. En el 2002, me expulsaron, me expulsaron del Congreso. No me quitó inmunidad, me expulsaron del Congreso. Ahora, con este conflicto, me expulsaron de Bolivia, no solamente del Congreso. Cuando me expulsaron del Congreso, por entonces tenía apenas 4 diputados. He vuelto con 27 diputados. Ahora me expulsan, por razones políticas, ¿no? Volveremos millones y millones y millones, como dijo Tupac Catani. Estoy convencido, porque el pueblo está movilizado frente al golpe de Estado. Entonces, parte de esta pequeña historia, biografía, quiero decirles, no me arrepiento, ¿no? Porque ganamos las elecciones, en la primera vuelta, no como antes, con más del 60%, 50%, tal vez. Pero también quiero decirles, ahora, porque votaron, algunos por la derecha, aparece un chino, Chi, y los jóvenes dicen, por aventurero, por jugar, habían votado. Ahora, arrepentidos. Porque así se está dándose la cuenta del pueblo boliviano. Como he permanecido tanto, me cruzan dictadura, dictadura, ahora el pueblo está viendo dictadura. Hasta el día de domingo que renuncié, he renunciado para que no hayan agredido a mis hermanos, a mis hermanas. Quemaron un día antes de mi renuncia a la casa de mi hermana en Oruro. Al día que estaba renunciando, saqueando a mi casa. El depuesto mandatario asegura que está listo para regresar a Bolivia. Si la asamblea rechaza mi renuncia, yo vuelvo. Y en este momento, me siento capaz para pacificar Bolivia. Hice eso. La pacificación no va a llegar con bala, con arma, como está haciéndola. La pacificación llega a Bolivia con diálogo. Como dije, yo termino mi gestión, pero si no quieren que sea candidato, no tengo ningún problema. ¿Su mandato actual, digamos? Quiero aclarar mi mandato, garantizar nuevas elecciones, con un nuevo tribunal supremo electoral. Pero para eso, primero hay que pacificar Bolivia. ¿Y sin Evo Morales como candidato? Sí. Evo Morales culpa al gobierno de Estados Unidos de estar detrás del golpe y a la Organización de Estados Americanos de haber colaborado. Yo tenía todavía confianza en la OEA. Pero ahora he visto de cerca cómo la OEA más bien aportó al golpe de Estado. La OEA es parte responsable de los muertos que está haciendo en Bolivia. Yo lo dije a su representante. No hagan eso. Con eso vas a incendiar Bolivia. Junto. 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 Gracias por ver el video.